50 años de psicología en Brasil, una muestra que sin duda alguna, más que una muestra de Brasil, es una muestra de toda América Latina. El que Brasil en estos 50 años ha consumido no solo su psicología, sino la psicología también de todo el continente junto a todos los psicólogos y psicólogas de América Latina. Saludamos esta muestra, estaremos en esta muestra, y nuestra felicitación a los psicólogos y las psicólogas brasileñas por estos 50 años de duro trabajo y grandes éxitos. Muchas gracias.